Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Con más de 330 millones de habitantes y con la economía más grande del planeta, este país se encuentra hace décadas en una posición privilegiada en relación a otros estados nacionales. El haber alcanzado esta posición se debe en gran parte a un enorme territorio y a un crecimiento demográfico extraordinario, tanto por la fertilidad como la inmigración masiva. Esta posibilidad de expansión dio a Estados Unidos algunas características que los distinguen marcadamente de sus rivales y enemigos. El francés Alexis de Tocqueville ya escribió sobre las peculiaridades estadounidenses en la década del 30 de los 1800 en su libro Democracia en América. Tocqueville notó que detrás de la fachada de federalismo existía un poder central muy fuerte, incluso más fuerte del que existía en muchas monarquías europeas de la época. Con respecto a la división de poderes, el francés pensó que Estados Unidos había logrado hacerla de manera efectiva, mientras que algunos países europeos o no tenían dicha división o se habían excedido en ella, haciendo ineficiente el estado. El escritor británico Charles Dickens, en sus American Notes, producto de un viaje a ese país en 1842, describe un sistema político extremadamente corrupto, en el cual toda clase de manipulaciones y operaciones políticas se utilizaban, muchas veces a través de la prensa o incluso por la coerción física, para ganar elecciones. Estas dos visiones son legítimas y nos muestran dos puntos de vista sobre un mismo país y sistema. Pero lo interesante es que no son mutuamente excluyentes. La corrupción puede fácilmente convivir con un estado relativamente efectivo. Y esa es una de las grandes paradojas de Estados Unidos. Las peores tendencias pueden convivir con las más altas virtudes. A un nivel sistémico vemos que la guerra civil americana es en gran parte producto de estas paradojas, ya que convivían previamente la esclavitud con la democracia liberal. Una vez resuelto este conflicto, se unificó más perfectamente el sistema político y económico, pero el precio a pagar fue que la tendencia hacia la corrupción y la burocracia estatal y empresarial pudo desarrollarse hasta alturas insospechadas, que la distinguen de otras potencias donde estos defectos habrían sido mortales. Se dice que Estados Unidos es una especie de isla, separada de las potencias por un vasto océano y separada de sus vecinos latinos por la cultura y los prejuicios. La falta de una competencia real amenazadora llevó al estado actual de ese país a necesitar constantemente inmigrantes para seguir funcionando, ya que se convirtiera en la vanguardia de la disolución cultural a nivel mundial. Hasta su posición más fuerte históricamente, que fue su economía, parece cada vez menos fuerte y pronto será sobrepasada por su socio y competidor, la China comunista. Mucho se viene especulando desde el fin de la guerra civil prácticamente, con otra guerra civil y con otros movimientos separatistas. Estos movimientos existieron y existen al día de hoy. Desde los movimientos más fuertes y realistas como puede ser el movimiento independentista de Alaska, hasta las opciones más estrambóticas como la propuesta de una república de Cascadia. Desde la posible independencia de California, impulsada por sectores progresistas y empresariales, hasta el movimiento racista del imperativo del noroeste. Desde la humilde propuesta de la república de Vermont, hasta el ambicioso proyecto de los neoconfederados. Las opciones sobre una fragmentación de Estados Unidos son muchas. Vamos a ir explorando estas opciones y viendo cuán probables son, además de ver posibles escenarios de cómo un colapso del estado central de Estados Unidos podría desarrollarse. La historia de los afroamericanos en Estados Unidos es una de grandes luchas y de grandes estancamientos. El primer pensador afroamericano que plasmó ideas separatistas fue Martin Delaney. Él nació como hombre libre de color en el estado de Virginia en 1812. La historia de su vida es extraordinaria y recomiendo que la busquen, pero si nos referimos a sus ideas radicales podemos rastrear el nacimiento de ellas a un episodio particular de su vida. En 1850 él y otros dos afroamericanos habían sido aceptados en la escuela de medicina de Harvard, pero esta experiencia no duró mucho ya que por protesta de los alumnos blancos tuvieron que dejar la universidad. Esto parece haber provocado una gran furia y desilusión en Delaney que en 1852 escribió el libro The Condition, Elevation, Immigration and Destiny of the Colored People of the United States Politically Considered. En este libro Delaney propone la inmigración de los afroamericanos señalando que el avance para esta población en Estados Unidos era imposible. Los destinos barajados son Canadá, Liberia o algún lugar de Centro o Sudamérica. Delaney visitó tanto Canadá como Liberia donde hizo arreglos para traer colonos afroamericanos, aunque eso no prosperó. Al estallar la guerra civil americana se enroló en el ejército de la Unión. Luego del conflicto siguió apoyando la migración a Liberia, apoyando el viaje del Azore, capitaneado por Harrison N. Bowley, que llevó 200 colonos de Carolina del Sur a ese país africano, es decir al Liberia. El periodo que siguió la guerra civil fue bastante malo para los afroamericanos. Si bien habían ganado la libertad, se enfrentaron a una sociedad hostil. Las ideas separatistas y emigracionistas continuaron existiendo, pero las condiciones fueron malas durante décadas. Ya en el siglo XX, si bien la situación seguía siendo bastante mala, nuevas organizaciones aparecieron. Por la temática del video me voy a referir a las organizaciones con objetivos separatistas, ya que hubo muchísimas organizaciones afroamericanas en esta época. La figura más destacada de principios del siglo fue Marcus Garvey. Con un estilo rimbombante y objetivos monumentales, este líder nacido en Jamaica proponía el desarrollo de las comunidades afroamericanas y la migración a África. A diferencia de otros movimientos, la UNIA era internacional, teniendo capítulos tanto en países caribeños como centroamericanos, además de en Estados Unidos. Garvey fundó la Black Star Line, una empresa naviera con el objetivo de llevar afroamericanos a África, pero se vio perseguido por parte del poder económico y político de Estados Unidos, como por ejemplo el FBI de Edgar Hoover, lo que sumado a la propia ineficiencia provocó el declive tanto de la organización como la terminación de la empresa. Garvey y su organización fue inspiración para muchos movimientos. Entre ellos está el poco conocido Ethiopia Pacific Movement, fundado en Chicago en 1932. Este se destaca de otras organizaciones similares por haber tenido posturas pro-eje muy fuertes, hablando a favor tanto del Imperio Japonés como del Tercer Reich. Nuevamente, el FBI cumplió un rol fundamental en la persecución de esta organización, ya que pensaban que estaban siendo financiados directamente por los servicios de inteligencia japonés. Si bien esto nunca se comprobó, cabe preguntarse por qué un movimiento a favor de afroamericanos tendría una postura positiva en relación al Tercer Reich o el Imperio Japonés. La respuesta parece ser que la animosidad entre la comunidad afroamericana y el resto de la sociedad estadounidense era muy alta. Por ejemplo, Mittie Maut Lina Gordon, quien fuera una de las líderes, había perdido a su hijo de 10 años en un disturbio racial, así que no es difícil imaginar que ya estaba predispuesta a adoptar una postura anti Estados Unidos. Esta organización tuvo contactos con políticos importantes blancos que compartían su visión de separatismo, pero al igual que otras organizaciones terminó perdiendo influencia y no pudo materializar una emigración a África. En las décadas siguientes la idea de emigración a África fue perdiendo fuerza, y las ideas separatistas fueron tomando más fuerza a su vez. Una de las organizaciones más importantes fue la todavía existente Nación del Islam. Esta mezclaba elementos de la religión islámica con el nacionalismo negro. Su objetivo fue el de crear un país independiente para la población negra en Estados Unidos, aunque no estaba en contra de que se fundara en otro lugar. Es evidente el viraje de los movimientos afroamericanos al separatismo. Esto parece ser también producto de que todas las organizaciones que proponían la emigración fueron perseguidas tanto por parte del establishment económico como político. De la nación del Islam surgió el muy conocido líder afroamericano Malcolm X. Este se enfrentó ideológicamente con Martin Luther King en la década del 60 del siglo XX. King representaba la postura integracionista, mientras Malcolm X la postura separatista. El partido de los Panteras Negras fue una organización afroamericana, pero no fue una organización separatista, sino más bien de izquierda y revolucionaria. Por ser de izquierda y tener posturas procomunistas, fue la organización más perseguida por el FBI, algo que incluyó el asesinato de varios de sus miembros. Ya a fines de los 60, Malcolm X cambió su postura hacia algo más similar a lo que proponía King, y la nación del Islam misma cambió radicalmente luego de la muerte de su fundador, Elijah Mohammed. Uno de sus hijos que heredó el liderazgo, Wallace Mohammed, adoptó el Islam tradicional y abandonó las posturas más extremas. Esto llegó en un sisma, por lo que hay otra nación del Islam todavía activa que mantiene parte de las ideas originales. Finalmente tenemos a la organización Republic of New Africa. Esta nace en 1968 y al parecer sigue activa en alguna forma. Los objetivos son mucho más claros que el de las otras organizaciones, ya que está claramente definido el territorio reclamado por ellos. Este abarca los estados de Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi y Louisiana. Estados que tienen una gran población afroamericana. El primer presidente de esta república fue Robert Williams, que se exilió primero en Cuba y luego en China, aunque finalmente volvió a Estados Unidos. Una de las figuras más importantes de la organización fue la vida de Malcolm X, Betty Chavez. Como pudimos ver, la historia del separatismo afro es bastante larga en Estados Unidos. Esto se produce por la tensión que existió entre la población de ese origen y el resto de la sociedad, así como también con el Estado. Algo que me sorprendió bastante es por qué la población negra no había tenido estos movimientos. Es decir, yo no sabía que la población negra había tenido estos movimientos. Me sorprendió bastante. Después cuando empecé a estudiar el tema me di cuenta que había muchos movimientos que no sólo hablaban de separatismo, sino mucho de la emigración a África. Pero, como vimos, parte del gobierno de Estados Unidos siempre fue furibundo opositor a la emigración a África. Pero, como contrapartida a eso, también podemos hablar de otro separatismo, uno que es impulsado por eurodescendientes. Este movimiento es relativamente nuevo, comenzando en la década de los 80 del siglo pasado. Nacido el movimiento identitario eurodescendiente, esta postura es el reflejo de la decadencia de dichos movimientos. Ese tipo de activismo había surgido en el sur de Estados Unidos como respuesta a la emancipación. El gobierno federal de esa época logró reprimirlo exitosamente al mismo tiempo que toleró la institucionalización de un sistema de castas en ese territorio. La era que va desde 1877 hasta 1901 es llamada el nadir. Durante esta época, muchos de los derechos ganados por los ex esclavos se perdieron, entre ellos el derecho a votar en muchos estados del sur. Con la llegada del siglo XX hubo una migración masiva de los ex esclavos hacia otras zonas del país, especialmente al norte industrial. A eso hay que sumarle la llegada masiva de inmigrantes de zonas de Europa con culturas marcadamente diferentes a la población nativa mayoritariamente de ascendencia británica y protestante. Esto provocó tensiones sociales fuertes y el renacimiento de los grupos identitarios. Pero a diferencia de la vez anterior, estos aparecieron en prácticamente todo el territorio de Estados Unidos, llegando a tener el poder político en Indiana y una influencia importante en Arkansas, Oklahoma, California, Georgia, Oregon y Texas. Así que en la década del 20 este ambiente social provocó que se aprobara legislación que limitaba fuertemente la inmigración. Este fue el punto más fuerte de los grupos identitarios en Estados Unidos. Ya para la década del 30 su poder estaba en caída libre por la corrupción interna y el desprestigio que sumaron por muchas de sus acciones. Luego de la segunda guerra mundial estos grupos se habían vuelto marginales. Si bien hubo un periodo de otro renacimiento específicamente en el sur de Estados Unidos durante la era de los derechos civiles, estos grupos nunca volvieron a alcanzar la influencia y el poder que una vez tuvieron. La fragmentación y la automarginación los caracterizó. Aparecieron muchas tendencias distintas que ponían énfasis en diferentes elementos de la identidad que decían apoyar. Algunos tenían una visión más cristiana, otros más nativista, otros más política, etc. Como dije al principio, ya para la década del 80 del siglo pasado algunos miembros o simpatizantes de estos grupos habían llegado a la conclusión de que era imposible cambiar las nuevas condiciones dominantes en Estados Unidos. Así que comenzaron a plantearse la idea de la creación de un país independiente donde pudieran vivir según sus ideales. Esto fue impulsado por grupos identitarios establecidos. Entre los primeros que lo propusieron podemos hallar a Richard Butler y a Robert E. Miles. La idea consistía en que grupos e individuos identitarios migraran hacia el noroeste de Estados Unidos y a través de un crecimiento demográfico rápido pudieran tomar el control de esos estados para luego separarse del país. Otro de los que apoyó el proyecto fue el identitario Robert J. Matthews o Robert Matthews, miembro del grupo militante The Order. Matthews migró al estado de Washington pero fue muerto a manos de las gentes federales luego de una larga búsqueda por haber estado involucrado en varios robos y asaltos. Sin embargo la principal figura que se relaciona con esta idea fue Harold Covington. Luego de haber sido miembro de varias organizaciones identitarias se dedicó a impulsar la idea de un estado separado para euro descendientes con su grupo Northwestern Front. Además fue autor de una serie de novelas que contaban la lucha por la creación de este estado por un grupo revolucionario que por supuesto triunfaba. La república americana del noroeste comprendería los estados de Washington, Oregon, Idaho y el oeste de Montana. Aunque algunos también incluyen el resto de Montana y Wyoming. Se eligió esta zona por estar alejada de los centros de poder de Washington DC y Nueva York, además de también tener costa y frontera con otro país. La cuestión demográfica es importante también. Esos estados son algunos con los porcentajes de euro descendientes más altos de todos Estados Unidos. Y si profundizamos en la historia de la región podemos ver un precedente. El estado de Oregon fue el único en ser aceptado en la unión que tenía una cláusula que prohibía la presencia de afrodescendientes. También fue uno de los estados con mayor presencia del Ku Klux Klan. La posibilidad real de que esta área se independice son bajísima. Pero la idea continúa viva y hay personas que todavía trabajan para que eso suceda. Muy cerca de esta zona otro territorio es reclamado como nación independiente. La república de Lakota es una república independiente propuesta en Estados Unidos para el pueblo de Lakota y otras personas. El territorio sugerido estaría enclavado por la frontera de los Estados Unidos cubriendo miles de millas cuadradas en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming y Montana. Estas fronteras propuestas son del Tratado de Fort Laramie de 1851 entre el gobierno de Estados Unidos y los Lakota. Estas tierras están ahora ocupadas por reservas indígenas y asentamientos no nativos. Ninguno de los gobiernos tribales Lakotas existentes apoya la república propuesta y no fueron tampoco consultados sobre la misma. Esta idea de sus activistas son descendientes intelectuales del renacer político de los nativos americanos que comenzó en la década del 60 del siglo pasado y se hizo más prominente en la década del 70. La organización más prominente fue la AIM o American Indian Movement. Al igual que sus contrapartes afroamericanos o euro descendientes, el FBI y otras agencias federales reprimieron y persiguieron a sus miembros. La principal figura relacionada a esta propuesta fue la de Russell Mintz, ya fallecido, activista y actor. Vamos a empezar con Nueva Inglaterra. Este movimiento se basa en la creencia de que el gobierno federal se ha vuelto demasiado divisivo y, según sus palabras, adopta una postura no partidista sobre la política estadounidense para centrarse en unir a la gente de Nueva Inglaterra para que podamos recuperar la promesa de los padres fundadores de los Estados Unidos. Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. El estado independiente de Nueva Inglaterra abarcaría los estados al noreste de la frontera del estado de Nueva York e incluiría a Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. La economía de Nueva Inglaterra es extremadamente diversa y tiene un PBI de casi un billón de dólares. La población actual de la región es algo más de 14 millones de personas. El gobierno de Nueva Inglaterra sería más bien un marco democrático con gobiernos locales más grandes y gobiernos federales más pequeños, con un enfoque en la igualdad, la libertad personal y el ambientalismo. Se desconoce el apoyo al movimiento que hay entre la población, aunque tiene una presencia bastante importante en línea. Esta zona de Estados Unidos, si vamos a la parte histórica, tiene una cultura particular, descendiente en gran parte de los peregrinos que se asentaron por primera vez allí en el siglo XVII y que mezcla por un lado la religiosidad con el liberalismo, cierto aislacionismo cultural con una visión favorable de la inmigración. Ya yéndonos al sur de Estados Unidos podemos encontrarnos con el movimiento separatista regional que más historia tiene. Los estados confederados de América existieron como nación entre 1861 y 1865, para luego ser todo su territorio reincorporado a los Estados Unidos. Los sureños tienen hasta el día de hoy una identidad particular y las diferencias sociales, religiosas y culturales con el resto de Estados Unidos son palpables. En 1994 se fundó el actual movimiento independentista sureño. Estos son llamados por algunos neoconfederados. El grupo más importante se llama League of the South o Liga del Sur, que cuenta con algunos miles de miembros. El objetivo de esta agrupación y otras similares es la independencia de los antiguos estados confederados. Estos serían Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Tennessee y Virginia. La población de este país rondaría los 100 millones de habitantes y a diferencia de su antecesor, contaría con una economía diversa con un sector industrial significativo. Todo este movimiento independentista pone mucho énfasis en la parte cultural y reivindica a la que ellos llaman la cultura anglo-céltica. También le da mucha importancia al cristianismo en su versión protestante, aunque no discriminan a los católicos. Ya pasando a otra región del país, podemos referirnos a Cascadia. Este país abarcaría los estados de Oregon y Washington en Estados Unidos y la provincia de Columbia Británica en Canadá. Si bien esta es una de las posibles configuraciones territoriales, Cascadia en sí se refiere a una bioregión, que es un concepto que mezcla la idea de ecoregión, que es científicamente definida, con el aspecto humano y cultural. Así que un posible estado independiente de Cascadia podría abarcar varios estados y partes de estados y provincias. Midiendo solo la combinación de las estadísticas actuales de Washington, Oregon y Columbia Británica, Cascadia albergaría a un poco más de 16 millones de personas y tendría una economía que generaría más de 675 mil millones de dólares en bienes y servicios. Si vamos a la historia, las ideas independentistas ya se expresaban a mediados del siglo XIX cuando el estado legal de estos territorios no estaba definido. El pionero John McLaughlin ya había propuesto la creación de un país independiente, pero el primer gobernador electo de lo que era el territorio de Oregon, George Abernetti, se opuso a la idea. Durante la guerra civil americana los sentimientos independentistas volvieron a tomar fuerza, pero no lograron movilizar a la población. Ya si volvemos a nuestra época, hubo varias encuestas que ponen el sentimiento independentista como bastante popular, aunque minoritario. En Columbia Británica, el apoyo a la idea ronda el 25%, siendo aún mayor en los jóvenes. En la región de Cascadia de Estados Unidos no hubo una encuesta todavía, así que no se puede decir. Al igual que con sus contrapartes sureñas, hay movimientos políticos activos que buscan fomentar la independencia de Cascadia y que incluso se atrevieron a la lucha electoral, con resultados malos hasta ahora. Estos movimientos, ya por el hecho de basarse en regiones definidas cultural e históricamente, tienen cierta legitimidad que los anteriores no tenían. Además son más moderados en términos políticos, especialmente en el caso de Nueva Inglaterra y Cascadia, lo que les permite desarrollarse de manera más libre que los movimientos más extremistas. Se puede observar en el mapa que si se diera el escenario en el cual estos movimientos fueran exitosos, quedaría casi la mitad del territorio de Estados Unidos, y esto aún tomando la menor extensión reclamada por estos hipotéticos estados. Podemos comenzar con el caso de Vermont. La República de Vermont fue un estado independiente en Nueva Inglaterra que existió desde 1777 hasta 1791, cuando fue admitido en los Estados Unidos como el estado de Vermont. Este estado fue fundado cuando los delegados de 28 ciudades se reunieron y declararon su independencia de las jurisdicciones y reclamos territoriales de la colonia británica de Quebec, de Nueva Hampshire y de Nueva York. La República siguió existiendo durante los siguientes 14 años, aunque sin el reconocimiento diplomático de ninguna potencia extranjera. El 4 de marzo de 1791 fue admitido en los Estados Unidos como el estado de Vermont y la constitución y las leyes del estado independiente continuaron en vigor después de dicha admisión. El movimiento independentista actual nace oficialmente en el siglo 21. La organización fue fundada en 2003 por Thomas Naylor, ex profesor de economía de la Universidad de Duke. A la muerte del mismo en 2012 el movimiento bajó bastante su actividad, pero continúa existiendo hasta nuestros días. El estado independiente de Vermont dependería de su sector agropecuario, ya que Vermont es una sociedad en gran parte agraria, donde el 75% de su economía se compone de agricultura. Su PBI sería alrededor de 35.000 millones de dólares. La forma de gobierno sería más o menos una socialdemocracia y la población alcanzaría los 626.000 habitantes aproximadamente. Ya yéndonos a la costa oeste están las organizaciones y movimientos por la independencia de California. Si vamos a la historia, la República de California o Bird Flag Republic fue un intento de estado separatista no reconocido, que durante 25 días en 1846 controló militarmente un área al norte de San Francisco en y alrededor de lo que ahora es el condado de Sonoma en California. En la actualidad hay varias organizaciones que buscan la independencia del estado. Por ejemplo tenemos el California National Party, que es nacionalista y progresista. Se fundó hace poco tiempo, en 2015, y cuenta con muy pocos afiliados. También está IES California, que es un comité de acción política que promueve la independencia del estado de los Estados Unidos. Este fue acusado de ser manejado por Rusia, algo que puede ser así o no, pero sí fue apoyado por el gobierno ruso. Yendo de vuelta al este está Texas. La República de Texas fue un estado soberano que existió desde 1836 hasta 1846, aunque México la consideró una provincia rebelde durante toda su existencia. 15 años después, Texas se separaría de Estados Unidos para unirse a la confederación. Este otro particular del estado hace que los sentimientos separatistas sean más palpables que en otros estados. Ya desde la década del 90 del siglo pasado hay organizaciones independentistas. La más importante era la llamada República de Texas, que terminó dividiéndose y enfrentándose al FBI. Luego está el movimiento nacionalista tejano, que buscó diferenciarse de los otros independentistas, buscando una vía pacífica para cumplir dicho objetivo. Luego vamos a volver a hablar de este estado. Ya fuera del territorio continental de los Estados Unidos está el caso de Hawái. El reino de Hawái fue ilegalmente depuesto por los Estados Unidos, así como también ilegalmente ocupado su territorio. Basándose en esto, el movimiento de soberanía de Hawái ha sido muy activo durante años y alberga convenciones constitucionales. Su principal objetivo es restaurar las tradiciones originales de Hawái y brindar atención médica gratuita para todos, entre otras causas. El reino de Hawái incorporaría las ocho islas principales y todo el territorio dentro del estado. La economía del reino se basaría principalmente en el turismo y la agricultura. PBI de Hawái sería alrededor de 70 mil millones de dólares. Si este movimiento tendría éxito, el tipo de gobierno lo más probable es que sea una monarquía parlamentaria. Luego está el caso de Alaska. Alaska es uno de los últimos estados en ser aceptados. Recién en 1959 fue aceptado como estado en la Unión. Por su distancia al resto de los Estados Unidos y su geografía, la identidad de los alasqueños es fuerte. El movimiento independentista nace en la década del 70 del siglo pasado impulsado principalmente por Joe Bogler, el fundador del partido para la independencia de Alaska. Este partido no fue reconocido sino hasta 1984, a partir de cuando se fue consolidando como la tercera fuerza. En 1990 el partido logra la victoria para la gobernación con el candidato Walter Joseph Hickel, que se pasó del partido republicano y tenía mucha popularidad. Esto fue más bien una jugada política de Hickel, que a poco de terminar su mandato se vuelve a afiliar al partido republicano. Ese periodo fue el punto alto del movimiento independentista de Alaska. En 1993 el fundador del partido, Joe Bogler, muere en circunstancias sospechosas poco antes de hacer su presentación ante la ONU con el apoyo de Irán para denunciar a Estados Unidos. Actualmente el partido es el tercero en número de afiliados en el estado con aproximadamente 13.000 miembros. Así que como pudimos ver los movimientos independentistas de los estados son los que más sustentos tuvieron en la realidad, en la cuestión electoral, en la cuestión de movilizar a las personas y también con la cuestión que tiene que ver con sus antecedentes históricos. Es evidente que en el estado que estamos actualmente, en el status quo que existe actualmente, es casi imposible que alguno de estos movimientos pueda triunfar. Pero los pongo como lo más probable de que suceda porque muchos de estos movimientos, como por ejemplo la cuestión de California, no solo esta relación a grupos marginales, sino que cuentan con dos factores que podrían hacerlos eventualmente triunfar. Uno es el apoyo extranjero, que algunos podrán ver como malo. Por ejemplo, tenemos el caso de Alaska, donde Irán apoyó esa causa, por lo menos en parte. Y después tenemos el caso de California y Texas, inclusive también, donde algunos hablan de que hay un apoyo ruso. Esto es algo que le da ventaja a un movimiento cuando es apoyado por un país extranjero, como puede ser una potencia, una potencia mayor como Rusia, una potencia menor como Irán. Estados Unidos mismo contó con el apoyo a una potencia extranjera que era el reino de Francia en su lucha contra Gran Bretaña. Así que contar con aliados extranjeros es un punto fundamental. Así que podemos ver que hay potencias que están dispuestas a apoyar estos movimientos, como puede ser en el caso. Como dijimos, Texas, California y Alaska. Otro factor importante es que parte del establishment de esos estados puede posicionarse a favor de la independencia si les conviene políticamente. Estoy hablando del establishment político. Como vimos en el caso de Alaska, un republicano se pasó al partido independentista porque su partido no lo dejó candidatearse, así que eligió el otro partido donde pudo ganar. También está el caso de Texas, donde el gobernador Rick Perry también a veces habló de la cuestión de la secesión, aunque después se tuvo que decir. Pero ¿por qué hablan de estas cuestiones? Porque tenía cierta base social, cierto apoyo en la población. El apoyo para la independencia de Texas varió mucho. Su punto alto fue el 40% de apoyo, aunque luego volvió a bajar, tuvo sus altos y bajos, pero la verdad que el sentimiento secesionista en Estados Unidos viene creciendo bastante. Y la mejor manera de canalizar este descontento que hay con el estado de las cosas es a través de la cuestión estatal, de la independencia estatal en muchos casos, más como es Estados Unidos, que tiene muchos precedentes históricos, no solo la guerra civil, sino la existencia de Vermont como estado independiente, la existencia de Texas como estado independiente, y todas estas cuestiones. Crea una profundidad que otros movimientos no tienen. También volviendo a la cuestión de por qué puede ser posible más una independencia de un estado que las otras independencias que vimos, está la cuestión del establishment económico, no solo político, ya que estos establishment están compuestos por gente que más le interesa poder económico que otras cosas. Entonces, es posible que en un escenario de disolución, de gran crisis institucional dentro de los Estados Unidos, apuesten por crear un territorio aparte, donde puedan llevar a cabo sus negocios más libremente y más seguramente. Yo veo imposible que esto pueda pasar, por ejemplo, en un estado como California o Texas, que tienen economías gigantescas, inmensas, que tienen poblaciones muy grandes también, en que en realidad sería muy fácil para estos entes existir como estados independientes. Pero bueno, toda esta cuestión es mera especulación.